Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Gloria en la Cocina. Hoy este día les tengo preparado unos sopes deliciosos que tienen que ver la receta para creerlo. Son unos sopes enmolados. Espero y les guste y les encante como le encanta mi familia. No hay como la gastronomía mexicana. Entonces lista estoy para mostrarles todos mis ingredientes. Pero lo primero es primero. Ustedes ya lo saben. Mandil puesto, manos limpias y listas. Estos son mis ingredientes que vienen siendo frijoles de la olla, chile en aceite que le llaman chile macha. Yo lo tengo ya en mi canal. Chiles California, chiles guajiros, una tableta de chocolate, la que tengan en casa. Tengo ajonjolín, pepitas, sal, consomé de pollo, dos dientes de ajo, un pedacito de canela, lechuga, queso fresco del que tengan en casa. Yo tengo aquí queso fresco los saltos, crema sin sal, tengo aquí carne para deshebrar de res, masa para tortillas, aceite de vegetal. Todos mis ingredientes están aquí para hacer esta delicia de sopes. Espero que se queden hasta el final para que vean como hago estos sopes enmolados. Lo primero que voy a preparar va a ser mi carne porque es la que lleva mucho más tiempo para preparar. Aquí con mi carne tengo tres hojitas de laurel. Pueden usar una pero las mías están muy chiquititas. Estoy usando tres hojitas de laurel, tres dientes de ajo y estoy poniendo aquí ya mi carne para deshebrar. Voy a ponerlo aquí. Ya está todo muy bien lavadito. Aquí voy a agregar agua. Queremos suficiente agua, por lo menos que sean unas dos pulgadas arriba de la carne. Y vamos a agregar la sal aquí. Sal al gusto. Lo tapo y lo empiezo a cocinar. Aquí tengo mis chiles California y el chile guajillo. Lo que voy a hacer es sacar toda la semilla, abrirlos por mitad y los voy a enjuagar. Porque ese es un paso muy importante que tenemos que hacer con estos chiles. Aquí ya los he enjuagado muy bien enjuagados. Ya están enjuagaditos. Lo que voy a hacer es que voy a agregar un poquito de agua. Más o menos van a ser dos tazas de agua. Voy a agregar el chocolate y voy a agregar unos pedacitos de canela. Va siendo la mitad de un palito chiquito. Voy a agregar los dos ajos. La sal y el consomé. Y que voy a hacer, lo voy a dejar reposar. Mientras que voy a la estufa a dorar un poquito las pepitas de calabaza y el ajonjolín. Nos vemos allá. Aquí ya prendí la lumbre, ya puse mi sartén. Voy a agregar un poquito solamente de aceite. No necesitamos mucho. Vamos a agregar las pepitas y el ajonjolín. Va a estar aquí solamente hasta que podamos oler el ajonjolín y las pepitas. Sueltan un olor exquisito. Tenemos que estar aquí. No separarnos. Por el motivo de que muy fácilmente se pueden quemar. Ya empezó a soltar ese olor. Lo que voy a hacer es que ya lo voy a agregar al chile. Entonces nos vamos para allá. Aquí ya estoy lista para agregar todos mis chiles que ya se han hidratado muy bien. Y aquí voy a agregar mis pepitas y mi ajonjolín. Y lo vamos a moler hasta que esté bien molidito y bien mezclado todo. Aquí ya está bien, bien molidito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me lo voy a llevar a la estufa una vez más y lo voy a cocinar. Un poquito de aceite en el fondo. Solamente un poquito va a ser. Y vamos a agregar nuestro mole aquí. Y lo vamos a estar batiendo, batiendo hasta que empiece a hervir. Cuando ya empiece a hervir es que lo vamos a probar para ver cómo está de sal. Aquí mi mole ya tiene 10 minutos en fuego bajito. Ya está hirviendo. Y aquí es cuando probamos si ya el sabor está bien de sal o de consomé. Y aquí le voy a apagar a la estufa y lo voy a reservar. Ya estoy lista para preparar la mezcla de mis sopes. Voy a agregar la harina aquí. La maseca. Voy a agregar el agua caliente. Y voy a agregar una cucharadita de aceite de vegetal. Y aquí a ensuciarnos las manos. Vamos a estar mezclando hasta que la consistencia sea de una masa. Pero yo les voy a mostrar cuál es la consistencia. Estos sopes, amigas y amigos, quedan tan deliciosos, pero tan deliciosos. Mi madre cuando yo era una niña nos cocinaba estos sopes y yo me recuerdo que siempre en la cocina queriendo ver cómo los iba a hacer, queriendo ver cómo los iba a preparar mi madre. Siempre me tocaba a mí. Me decía a lavarse las manos muy bien porque usted va a amasar la masa. El amor por la cocina creció desde que yo estaba muy, muy chiquita. Me encantaba siempre estar ahí, como dicen, de investigadora, de metiche, ahí metida en la cocina viendo a mi madre cocinar. Éramos muchos en casa. Éramos muchos en casa. Eran ocho hijos, mi padre y mi madre. Teníamos que hacer bastante comida para todos. Pobrecita de mi madre, siempre consintiéndonos con estas delicias mexicanas, con los platillos, con los platillos que ella creció. Que ya ahora para nosotros es una tradición, es una delicia preparar estos platillos que mi madre, desde muy chica, es lo que ella comía, lo que ella le preparaba en casa. Miren, esta masa ya está. Les voy a enseñar cómo sé que ya está. Se agarra la masa, se hace una bolita. Bien, bien, bien la bolita. Cuando no se pega en la mano y se puede extender, sin que se hagan cortaduras alrededor, esta masa ya está. Entonces, ya aquí mi masa ya está. Nos vamos a ir hacia el comal para empezar a hacer mis sopitos. Nos vemos allá. Ya tengo mi comal caliente. Estoy agregando un poquito de aceite. Solamente para que mis sopitos no se vayan a pegar. Y aquí lo que me gusta es pasarle una servilletita para quitar el acceso. Y así voy a continuar. Entonces, aquí ya tengo mi bolita de masa. Voy a agregar aquí y yo los hago de esta manera. Así de esta manera voy a estar haciéndolos todos. Traten siempre de que estén casi la misma size. Casi trato de que todos sean la misma size. De esta manera. Y aquí los dejo y los voy cocinando. Les muestro cuando los vaya a voltear. Y aquí estoy lista de voltearlos. Vamos a ver. Vamos a voltearlos. Miren. Solamente se le van a dar dos vueltas. No necesitamos voltearlas tanta vez. Con cuidadito. De esta manera voy a hacer los suficientes para aquí en casa. Y yo les muestro cuando haga todas las orillitas de mis sopes. Entonces, aquí solamente los voy a dejar unos tres minutos y ya los voy a remover. Pero yo les muestro cuando los saque para que puedan ver cómo se tienen que mirar. Tienen que estar un poquito color canel. Aquí quería mostrarles que ya están. Los voy a ir sacando para que se vayan enfriando un poquito. Estoy lista para empezar a preparar mis sopitos. Les voy a enseñar cómo lo hago. Voy a ponerlos de este lado, yo creo. Aquí los volteo hacia el otro lado y empiezo a pellizcar todas las orillitas. En muchos estados de México les llaman pescaditas. En mi lindo Michoacán le llamamos sopes. Se apresiona muy bien el centro para que no quede masa en el centro, no quede mucha masa en el centro. Y de esta manera los vamos acomodando. No sé si se puede observar. Y aquí tengo un platito donde voy a empezar a ponerlos, pero quería mostrarles cómo lo hago. Lo pincho un poquito de los laditos para que cuando ponga mis frijoles fritos, todo lo que va a ir aquí adentro, no se me salga, todo quede adentro. Tómense su tiempo, dejen que se enfríe un poquito el sope, si no se les hacen vejigas juntas de sus dedos. Aquí miren cómo quedó. Voy a estar poniéndolos de este lado y voy a hacer cada uno de ellos. Mujeres, amigos y amigas, no se les olvide hacer y perder nuestra tradición mexicana. Hay que conservar, es lo único que tenemos para conservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y toda nuestra gastronomía. Hay que pasarla de generación a generación porque es muy importante, por lo menos para mí, para mi familia. Me encanta que mis hijos hablen español, me encanta que mis hijos sepan mi cultura, sepan por qué motivo me cambio de esta manera, me gusta arreglarme de esta manera porque yo soy mexicana y las mexicanas así somos. Entonces, hay que conservar nuestra cultura, nuestra gastronomía, aunque estemos muy lejos de mi México querido. Entonces, continúo haciendo mis sopitos, miren, continúo haciéndolos y les muestro cuando empiece ya a refrir mis frijolitos. Ya he prendido la lumbre, le he agregado un poquito de aceite a mi olla, voy a agregar un poquito de cebolla y voy a dejar que se me fría un poquito la cebolla para poder agregar mis frijoles, porque quiero que estos frijoles estén fritos. Cuando ya está soltando ese olor de la cebolla, es cuando vamos a agregar nuestros frijoles. Aquí ya tengo mis dos tazas de frijoles y voy a agregar. Los voy a dejar aquí hasta que empiece a hervir para empezarlos a machucar. De este lado tengo mi carne, pero todavía está dura. La voy a dejar aquí unos 20 minutos más y les muestro cuando ya esté lista. Los frijoles aquí ya empezaron a hervir y aquí lo que voy a hacer es empezar a machucarlos. Aquí quería mostrarles que ya están bien, bien moliditos. Ya lo que voy a hacer es solamente meñarlos para que se resequen un poquito. Aquí quería mostrarles este paso. Cuando ya los frijoles están fritos, miren lo que pasa. Se despegan casi completamente del sartén. Miren. Ya se les ha resecado completamente todo el agüita que tenía. Y ya que apagar la estufa y ya reservarlos para cuando estén mis sopitos. Amigas, aquí ya he sacado muy bien toda, toda, toda mi carnita y ya la voy a empezar a deshebrar. Me gusta hacerlo de esta manera con dos tenedores. Así de esta manera para empezar a deshebrarla muy bien y queden los pedacitos bien finitos. Esta es la parte que dura más, es nuestra carne. La carne es la que dura más o menos como una hora. Aquí me voy a quedar deshebrando y nos vemos. Aquí ya he terminado con toda mi carnita y ya la deshebre. Ya quiero empezar con mi delicia de sopes. Nos vamos hacia la estufa para empezar a cocinar mis sopes. Entonces, aquí ya estoy lista. Aquí tengo mi sartén con aceite. Lo he puesto en esta olla no porque tenga demasiado aceite, sino que para que cuando empiece a brincar el aceite, no me ensucie toda mi estufa y mi counter space. Entonces, por ese motivo lo tengo en esta olla tan grandota, ¿ok? No crean que porque tiene demasiado aceite. No, 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 no. El aceite no va conmigo. Entonces, aquí tengo esta olla grande. Aquí tengo mi mole que lo tengo en bajo juego. Se está calentando poco a poco. Acá tengo mis frijolitos. Aquí tengo un platito con unas hojitas para ir poniendo mis sopes aquí. Empezamos. Aquí voy a agregar los sopes. Lo que queremos es ponerle el aceite adentro para que se cocinen muy bien de aquí del centro. A mí me gustan doraditos. Recuerden que su aceite tiene que estar bien caliente porque no queremos que la masa del sope absorba todo el aceite. Si lo ponen cuando el aceite está tibio, toda la masa va a absorber todo el aceite y se hace el sope pesado. Y cuando está bien caliente, bien, bien caliente, lo que hace es que lo pones y luego, luego, no se alcanza a absorber todo el aceite en la masa. Cuando ya está hirviendo el aceite en esta parte de adentro, quiere decir que el sope está bien cocinado. Y lo voy a escurrir un poquito, ¿eh? Me gusta ponerlo boca abajo para que suelte el exceso del aceite. De esta manera, miren. Amigas, aquí ya estoy lista para empezar a preparar estos sopes enmolados. Aquí tengo mi mole que ya está bien, bien caliente. Mis frijoles fritos, mi carne de deshebrar, mi lechuga, mi queso, mi aguacate, que por supuesto no puede faltar. Y de este lado, mis sopes. Ok, voy a empezar ya a armarlos para que vean cómo lo hago. El sope lo agarro, lo sumergio completamente así de esta manera. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a agregar los frijoles fritos en el centro. Quería hacer uno para que vean cómo se hace estos sopes. Se agarra y se le pone carnita arriba. De esta manera. Se le pone un poquito de lechuga. Crema. De esta manera me gusta prepararlo. Voy a continuar haciéndolos y les muestro cuando haya ya preparado el platillo. ¡Suscríbete al canal! Amigas, aquí ya he terminado con todas mis delicias. Espero que les haya gustado y yo ya estoy lista como siempre. Lista para probar mis delicias. Porque esta es la parte que a mí más me encanta. Probar mis delicias. Por supuesto que no nos podía faltar nuestro guacamole y nuestras tostadas. Nuestra salsa macha, salsa en aceite. Que a mí por supuesto que a mí me encanta la salsa. Y voy a ponerle un poquito a mi sope. Ya se me está haciendo agua la boca. Ya quiero probar esta delicia. Amigas, disculpenme. Me encantaría que estuvieran aquí para probar este sope en molado. Pero como no están, pues por supuesto. Tengo que probarlo solita. Si me ensucio, si se me cae, todo está bien. Todo está bajo control. Permiso, aprobar, si ha dicho. Una más, ¿eh? Por supuesto que no debe de faltar nuestra margarita de fresa. Como buena mexicana que soy, nuestra margarita de fresa. Por supuesto. Permiso. No, 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 no. Con estas delicias, gastronomía mexicana es número uno. Yo me quedo disfrutando mis delicias. Pero si les gustan mis recetas, por favor. Inscríbanse. Denme like. Compartan mi video en las redes sociales. Con amigos, con amigas. Presionen esa campanita para cuando yo haga una delicia. Como la que acabo de hacer hoy. Para el 5 de mayo. Sean notificados. Amigas, amigos. Yo les agradezco desde el fondo del corazón. Que se hayan quedado conmigo desde el principio hasta el fin. Para ver estas delicias. Para ver cómo me lleno toda con este mole. Este mole salió perfecto. Y yo sé que ustedes puede ser que lo hagan un poquito mejor que el mío. Porque nuestra gastronomía es así. Agregamos, quitamos, ponemos. Esta gastronomía mexicana es deliciosa. Entonces yo me despido de todos ustedes. Celebrando mi México querido. Y les deseo mucho amor y paz. Y yo me quedo, por supuesto, disfrutando estas delicias. Adiós. Y yo me quedo. Y yo me quedo. Y yo me quedo, por supuesto, disfrutando estas delicias.